¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional en la región del Istmo de Tehuantepec se manifestaron pacíficamente frente a las instalaciones de la refinería Antonio Dobalí Jaime en Salina Cruz. Con la presencia de representantes de los Comités Estatal y Nacional de Morena expresaron su intención de echar atrás el gasolinazo con la revisión y derogación de la Ley de Ingresos de la Federación 2017 lo cual sería posible hasta antes del 18 de febrero que entre en vigor esta ley. El diputado estatal Javier Velázquez Guzmán informó que la propuesta es derogar los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación que contemple el aumento de impuestos a los energéticos. Va a ser necesario derogar los artículos transitorios 11 y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación. Es necesario movilizar también a la ciudadanía para concientizarlas y poder echar atrás el gasolinazo pero principalmente se le va a hacer un llamado a la Cámara Federal, al Parlamento, a la Cámara de Diputados Federal para que echen atrás esas leyes que acabo de mencionar. Por su parte, Félix Serrano Toledo, presidente municipal de Ciudad Ixtepec, emanado del Movimiento Regeneración Nacional explicó que esta manifestación se realizó con el objetivo de denunciar los efectos de las reformas estructurales. La liberación del precio de la gasolina que se va a dar en el mes de febrero es parte de esta inversión que hicieron los dueños del dinero en México. ¿Tenemos propuestas para cómo cambiar el tema de la reforma? Claro, lo último que aprobaron fue el incremento del impuesto. Por eso aumentó el precio del combustible. No aumenta el precio de producción de la gasolina sino que aumentaron automáticamente el impuesto y con eso elevaron el combustible. Nosotros estamos en la refinería para denunciar que tenemos petróleo y tenemos gasolina y no podemos comprar nuestra gasolina más cara como la que nos vende Belice, como la que nos vende Estados Unidos. Esa es la denuncia que estamos haciendo y es la información que queremos llevar a la gente.